Dinas En Brasil de cabeza Le di plata a mi mamá Varios, vendí juguete, vendí lotería Jaime de la Pava Mayer Candelo El fútbol es mi vida Julio Murillo Messi Una final con América en Medellín con Nacional América Hijo de... Yo creo que yo nací para el fútbol Mis hijos Jorni en Viveros Todo El de arriba Jugo Mundial En Estados Unidos me decían el Torito Grande El de la Hijo de los Recursos Bienvenido El de la Hijo de los Cintura Flatavio Real De la Hijo de los Cintura El de la Hijo de los Cintura El de la Hijo de los Cintura